Bienvenidos todos al taller de hoy, llamado una guía para principiantes sobre datos, practicando con DataShare. Soy Crystal Caballero, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORT, junto con Nicole Lesden y Nicole Young, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Hoy estamos cofacilitando este taller, una guía para principiantes sobre datos, practicando con DataShare, con Eva Holt de DataShare de Santa Cruz County. La sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORT, se va a desarrollar de forma bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larment, que hoy se encargará de la interpretación, y Gisela Carrasco, quien traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Como mencioné antes, soy una de las consultorias que facilita una iniciativa de todo el condado que se llama Inversiones de CORT. CORT representa las inversiones del colectivo de resultados basado en la evidencia. La misión es inspirar la acción colectiva para asegurar que el condado de Santa Cruz sea una comunidad segura y sana, con oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones interconectadas de CORT para salud y bienestar. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, sabemos que las oportunidades de vida, calidad de vida, no sean predecibles por raza, etnicidad, ingreso, género, orientación sexual, estado migratorio, cualquier otra identidad social. Y trabajamos con agencias y grupos como DataShare para alinear nuestro esfuerzo para trabajar hacia metas comunes. Y con eso se lo voy a pasar a Eva. Gracias, Cristal. Hola, me llamo Eva Holtz y soy una consultora de impacto social aquí en el condado de Santa Cruz. Soy una consultora para DataShare Santa Cruz County, que se ve aquí en la pantalla. Es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales. Entonces, siempre tratamos de tener la versión más actualizada de todos los datos que tienen que ver con la salud y bienestar. Con la información más reciente, si se desliza, va a haber toda una sección sobre el análisis local. Y esto crea alineamiento para que todos puedan medir las métricas con los mismos indicadores. También integramos a otros datos, como los datos de las clínicas de salud que anteriormente no estaba disponible públicamente. Los potenciales usos son para estudiantes, investigación, defensa, evaluación de programas, subvenciones y recaudación de fondos. Y me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Gracias, Eva. Entonces, en cuanto a las metas para el taller de hoy, se trata de aprender más sobre DataShare y cómo utilizarnos. Y nos vamos a enfocar en datos de salud a nivel de población, que es lo que hay disponible en DataShare. Vamos a ver, a aprender de qué consisten los datos de salud a nivel de población y cómo estos datos se pueden usar para el bien de la comunidad, programación, programación de programas, defensa, identificar o descifrar el código de cuadros y gráficos y navegar las fuentes que se proporcionen en DataShare. Y vamos a practicar sobre aplicar estos datos a nivel de población en su trabajo. Entonces, antes de empezar, vamos a iniciar una encuesta y voy a dejar de compartir por un momento. Vamos a iniciar una encuesta para darnos una idea de en qué nivel está usted. Va a haber tres preguntas. ¿Cuál es su reacción a la palabra datos? ¿Qué tan cómodo se siente usted con interpretar los datos? ¿Y qué tan cómodo se siente usted con utilizar los datos? Uno es el más bajo, el cinco es el más alto. ¿Qué tan cómodo se siente usted con interpretar los datos? Ok, nos están entrando las respuestas, ya casi acabamos. Y veo que ya han terminado. Y aquí pueden ver los resultados. Muchos de ustedes, casi la mitad, les encanta la palabra datos. Y tenemos algunos en el espacio neutro. Y algunos de nosotros estamos más o menos cómodos por interpretar los datos. Pero quizá podrían utilizar más apoyo y lo mismo en cuanto a el nivel de confort o de comodidad en utilizarlo. Se supone, ahora sí pueden ver los resultados. Sí, lo siento. Muchísimas gracias. Y ahora voy a compartir mi pantalla una vez más. Ok. Ok. Entonces vamos a empezar. Y un recordatorio, por favor ponga sus preguntas en el chat o levante la mano si quiere comentar algo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre los datos a nivel de población. Es el tipo de datos disponibles en la plataforma de DataShare y nos da una medida de la salud y bienestar en general para un grupo de personas. Típicamente dentro de un área específica geográfica o un grupo demográfico. Algunos ejemplos es que se pueden medir con estos datos incluye como el largo de la vida, mortalidad de los infantes, tasas de muerte, discapacidad, calidad de vida, la salud reportada por uno mismo y la salud y bienestar, felicidad y bienestar. Pero esto también incluye aspectos estructurales y sistémicos de la sociedad que tienen, se extienden mucho más allá de la cuidado de salud como desigualdad de ingreso y pobreza, estado político, estado político, económico, social, género, raza, educación, el capital social, la cohesión social, las relaciones psicosociales y acceso a necesidades básicas como comida, agua limpia, un alojamiento y un ambiente seguro. Y cuando pensamos en estos aspectos, estos se consideran los determinantes sociales de salud. Cuando pensamos sobre los datos disponibles en DataShare, son estos indicadores más amplios que miden y proveen información y perspectivas sobre la salud de la comunidad en general. Y ahora se lo vamos a dar a Eva para que ella hable sobre por qué es esto importante. Gracias. Sí, por qué es importante los datos a nivel de población puede monitorear los resultados de salud y muchas veces se utiliza para determinar la salud en general de la comunidad o cierto grupo de la comunidad e identificar tendencias a nivel a escala grande, los usos claves de los datos de salud de población. Voy a hablar sobre algunos ejemplos, solamente los hospitales usan estos datos para las evaluaciones de necesidades de la salud de la comunidad y los datos se tratan sobre grupos de población que a lo mejor no sean internados en el hospital, pero es importante comprender sus conductas como tendencias de la diabetes en la comunidad, los departamentos de salud los utilizan rutinariamente, tratan de recolectar información sobre los resultados de salud como el témpano que acaba de describir Crystal para preparar por lo que es por venir y tratar con las disparidades. Los grupos de defensa pueden usar estos datos para proponer o monitorear diferentes políticas como ordenanzas que limitan fumar en lugares públicos o las drogas como Narcan contra los sobredosis, hacerlos más accesibles sin receta. Y los programas y los programas los pueden utilizar para elegir un indicador de base que quieren cambiar acceso a parques o recreación en cierta área o las tasas de desalojamiento o cambios de población o de personal como los trabajadores de salud. Y es un tipo de biblioteca digital para todos y es un tipo de biblioteca digital para todo tipo de datos de población que vienen de varias fuentes a la gran escala de población. Hay más de 50 fuente donde conseguimos los datos y los vamos a dejar de compartir y vamos a tomar un pequeño tour con cristal de la página web. Gracias, Eva. Sí, estamos ahora en DataShare. Vamos a hacer un pequeño tour, una pequeña lección como mencionó Eva y lo que estamos viendo ahorita mismo es la lista de dónde provienen los datos en el sitio web. Y para llegar ahí, uno navega a las preguntas que se hacen frecuentemente. Estoy teniendo algunas dificultades de Internet. No les voy a mostrar la navegación, pero el enlace está en el chat. Entonces, deslizando, ven una variedad de fuentes nacionales. Aquí también hay fuentes locales que constantemente se están actualizando y es una variedad increíble de lo que hay disponible. Y estos datos están más organizados bajo categorías de salud por los determinantes sociales de salud, lo que mencionamos antes. Y pueden ver estas categorías. Van a navegar a datos y los indicadores por nivel de sitio. Así que ya lo tengo abierto y Gisela va a poner el enlace en el chat. Estamos viendo los indicadores por nivel de sitio y estos datos o esta agrupación le muestra cuáles están disponibles en cuál área geográfico por código postal. Pueden ver todas las diferentes maneras en que se pueden dividir los datos y también están agrupados por diferentes categorías por salud, como mencioné. Entonces, si uno sabe exactamente lo que está buscando, esta navegación puede ser un poquito más fácil y al deslizar la página puede ver un indicador que sea relacionado al trabajo, el tema en que está trabajando. Y a lo mejor del cual usted no estaba consciente. Y otra vez, hay cientos de indicadores, más de 600, y hay muchas maneras de navegar a ellos. Y puede ser un poquito abrumante, pero es para eso de mistificar eso. Una de las otras maneras que uno puede navegar y encontrar indicadores en DataShare es algo que se llama el menú de resultados de Core, que es una agrupación de indicadores por las condiciones de Core. Y para llegar ahí, uno va a hacer clic en Progreso Local y luego hacer clic en el menú de resultados de Core. Gisela también lo va a poner en el chat. Aquí lo tenemos abierto. Entonces, aquí tenemos más información sobre las inversiones de Core, las condiciones de Core. Y si uno desliza, puede ver las diferentes declaraciones de impacto que se asocia con cada una de las ocho condiciones interrelacionadas de Core. Y si hace clic en cualquiera de ellas, de estas declaraciones de impacto, mi internet está un poquito lento ahorita, pero puede, si hace clic en uno, puede ver los indicadores que la comunidad ha decidido son relevantes a esa declaración de impacto. Y otra vez, esta puede ser otra manera de encontrar indicadores relacionados a lo que uno está haciendo para que los tenga en su radar o que no estaba consciente de ellos anteriormente. Estos son algunos pocos ejemplos de que como uno puede navegar a los indicadores disponibles en DataShare por diferentes grupos, puede fijarse de dónde vienen los datos, los fuentes, las fuentes, las fuentes nacionales de datos, las agrupaciones por tema o una lista localmente dividida o agrupada. Siempre quiero tomar una pausa para ver si hay alguna pregunta antes de seguir adelante. Entonces, vamos a revisar una de las páginas de indicador para comprender la información que está proporcionada. Hoy vamos a ver un indicador en particular que es trabajadores que caminan al trabajo. Hay muchas maneras de llegar ahí a nivel del eso está bajo comunidad y lo siento que me estoy deslizando tan rápidamente. Los trabajadores que caminan al trabajo. También puede usar la función de búsqueda en la página inicial. Gisela ya puso el link en el chat y lo puede encontrar. Y como recién puso Eva en el chat, uno puede traducir las páginas a español, francés o alemán. Hay un recordatorio ahí que uno puede traducir las páginas. Entonces, ahora estamos en la página de detalles. Es un buen ejemplo para el propósito del día de hoy. Hay cientos y cientos de indicadores. Aquí vemos el título, por supuesto, del indicador que estamos viendo. El área geográfica, el periodo de medida y una descripción del indicador e información breve sobre por qué es importante. Entonces, vamos a aminorar un poco. Van a ver varios en cuanto al sitio geográfico. Van a ver varias opciones. Hoy vamos a empezar al ver el condado de Santa Cruz. Pero si usted hace clic en este menú, pueden ver un montón de diferentes opciones. Pueden dividirlo por región a la mitad, al norte, al sur, el Valle de San Lorenzo. En cuanto al periodo de medida, de medición, eso nos dice exactamente qué año, cuáles años están incluidos en esos datos. Y típicamente siempre muestra el más reciente y en este caso del 2018 al 2022. Otra vez, siempre van a ver una definición breve. El porcentaje de trabajadores mayores de 16 años que llegan al trabajo caminando. Y este cuadro siempre lo encuentro muy útil. Es información sobre por qué es esto importante. Cómo contribuye esto al hecho que la gente camina. Este contexto o estos puntos de hablar pueden ser útiles para redactar una subvención o estar trabajando en defensa. Alguna declaración. Esta información le puede ser muy útil también. Gracias. Vamos a deslizar un poquito más y en este cuadro vemos el valor actual, un 4.6% y el enlace a la fuente original de datos. Aquí vemos que es del American Community Survey usando un promedio de 5 años. También podemos ver quién mantiene los datos. Cada página de indicador también nos dice cuándo fue la última de datos en datos en este ejemplo es Conduance Healthy Communities Institute, que es la plataforma que contribuye mucho de los datos en DataShare. Pero a veces van a ver DataShare, pero a veces van a ver DataShare en Santa Cruz County y eso significa que Data, que Eva y Eric y otras personas en DataShare son los que ellos mismos han actualizado los datos. Cada página de indicador también nos dice cuándo fue la última vez que fue actualizado. Aquí dice febrero de 2024. Esta información es importante, nos da un marco, a veces puede ser que parece ser que son viejos estos datos, pero la mayor parte del tiempo lo que esté aquí típicamente es significa que esos son los datos más recientes que están disponibles públicamente. También vemos unos íconos aquí y eso nos dice cómo este valor o el porcentaje o la tasa que se demuestra o el número compara a otros condados en California y en los Estados Unidos y la tendencia con el tiempo. Y en este ejemplo, el condado de Santa Cruz, el 4.6 por ciento está en el mejor 50 por ciento de California y en los últimos tres íconos nos dice que el valor del condado de Santa Cruz es más alto que California y los Estados Unidos y que la tendencia está aumentando. También queremos asegurar que vean la leyenda aquí al lado izquierdo de la página de indicadores. Si hacen clic en ellos, van a ver más información sobre los colores, los íconos que se demuestran aquí en la página de indicadores. Esta página, este indicador en particular también incluye una nota técnica con más detalle y Eva los va a revisar en un momento. Y deslizando en la gráfica, la sección de gráfica, vamos a ver un cuadro que uno no puede marcar. Bueno, ya están marcados. Va a haber un que dice cambio con el tiempo. Ya está marcado. Y esto nos da una gráfica con los datos de todos los pedidos disponibles de medida. Y le permite a ver la tendencia. Hay áreas en que suben, que bajan y le permiten ver las tendencias con el tiempo. Este indicador también tiene otras opciones para ver por su grupo. No, no, cada uno, cada indicador no tendrá todas estas opciones. Puede que algunas no tengan ninguna, otras tengan más. Si, si, no, si les quito la palomita, las, los gráficos desaparecen. Pero si marco la paloma, entonces reaparecen. Si usted quiere usar estas gráficas en sus informes, van al icono de que le dicen hamburguesa, ahí al lado derecho. Pueden bajarlo como imagen, como JPEG, como una foto, este, o PDF. Hay alguna información de navegación para usted. Y ahora le voy a dar la palabra a Eva para que ella explique más sobre cómo leer estas gráficas, sobre todo, cómo comprender algunos de los términos más técnicos para que sepa cómo compartirlos y tenga más confianza sobre ello. En la página de indicadores detallada, así es como se ven todos los indicadores de donde provienen. Sí, en la página de progreso local. Algunos de ustedes que se unieron y se indicaron su área de interés. Podemos hablar más después, al final de la llamada o mandarle más recursos. También quiero aclarar que todas las fuentes en el sitio están publicados. Los datos en el sitio están dentro de tres meses de la fuente de publicación. Usted puede ir directamente a la fuente y ver los datos más recientes, pero estarán en nuestro sitio dentro de tres meses. Entonces, voy a decir que voy a hablar un poquito sobre interpretar los datos. Hay tres cosas que yo pienso cuando trato de comprender un datos. ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Hasta qué punto puedo confiar en estos datos? ¿Y cuáles son las diferencias significativas en los datos? Voy a hablar sobre cómo podemos practicar esto sobre interpretar los datos interesantes. Muchos de los indicadores de data share se basan en el American Community Service, que es una encuesta del censo que se expide a todos los miembros de los Estados Unidos todos los años. Y también otras encuestas, como la encuesta de información de California y la encuesta de Healthy Kids, niños sanos de California. Voy a compartir una página que en el sitio que hemos encontrado muy útil, que son los datos demográficos de Santa Cruz. Y uno puede ir a... Si uno va a esta página para encontrar los datos demográficos, va a datos y luego datos demográficos del condado de Santa Cruz y nos da una vista general en diferentes categorías de los datos de todo el condado. Y puede ver todos los datos de Santa Cruz y puede ver todos los variables aquí en este cuadro, si gusta. Y también puede ver, lo puede dividir por región para los datos demográficos. Vamos a tener un taller en octubre solo sobre la hoja demográfica, si uno está súper interesado. Y a ver, déjenme ver, quiero demostrar la población por raza como ejemplo. Quiero, ¿qué significa cuando estamos viendo los datos o interpretándolo para los propósitos de nuestro trabajo para entender la comunidad? Esta tabla divide la tasa, la población por raza. Vamos a fijarnos en esto como un ejemplo de cómo el American Community Survey hace estimados. Si se fija en los números de negro americano, afroamericano, ellos calculan como 3,100 residentes son negros o afroamericanos. ¿Cómo llegaron a este número? Lo que el ACS hace es que encuesta como 1.5 de los hogares en la población en cada año. Entonces, son como 46 hogares de personas negras o afroamericanas encuestadas para llegar a esta estimación. Si solo 46 hogares se encuestan para representar a 3,100 personas, es posible que haya un poco de inestabilidad en nuestros datos. Y esa inestabilidad puede ser interpretada y representada en los intervalos de confianza en DataShare. Voy a hablar un poquito sobre los intervalos de confianza. Y voy a compartir el indicador anterior que habíamos visto con Cristal los trabajadores que caminan al trabajo. Tenemos estos subgrupos y el cambio con el tiempo, todo lo que mencionó Cristal. Y con cada uno de estos, uno puede fijarse en los intervalos de confianza, 4%, 5% para los últimos años de medición. Y si uno va a la sección de hamburguesa, para la edad, también puede ver los intervalos de confianza. ¿Lo ven? Por lo general, lo que significa cuando uno encuesta, uno necesita ver grandes diferencias para que tenga un significado estadístico. Si se fija en la gráfica de barras, van a ver que muchos de los grupos ahí, para muchos de los grupos no hay una diferencia significativa. Y lo que es interesante es que solo me está dando la edad, aunque pedí raza. Oh, ahí está, raza y etnicidad. Ok. Ahora sabemos que tenemos que hacer clic dos veces y van a ver que bajo raza y etnicidad, todo tiene códigos de color y que no hay una diferencia significativa disponible, nada de un intervalo no es mejor que otro. Y la razón por la cual es que no hay diferencias significativas, porque el censo encuesta grupos muy grandes, el grupo tiene que ser muy grande para tener significado estadístico. Cuando tenemos estos subgrupos disponibles, que no siempre es así, uno puede hacer clic en el ícono de hamburguesa y le puede mostrar el intervalo de confianza. Y le voy a mostrar cómo se ve en esta gráfica. Aquí tiene el intervalo de confianza. Le va a dar el porcentaje exacto al cual se refiere. Entonces, vamos a decir que uno quiere ver las personas que son indios americanos o nativos de Alaska. El total es 6.7, pero el intervalo es de 0.4 a 13%. Yo he estudiado en profundidad en los intervalos de confianza y esto describe que también se describe la población a la que se refiere. En este caso, el estimado de 6.7%, si uno llevara a cabo esta encuesta 100 veces, 95 veces, el valor sería entre 0.4% y 13%, que es el intervalo de confianza. Es una manera de medir la incertidumbre de sus resultados. Así es como hay que leer esos datos con la incertidumbre como parte de su análisis. Esos códigos de color o la diferencia significativa a los valores en general del condado para estos datos es 4.6. Aquí puede ver el valor en general del condado y para estos subgrupos. Lo que uno puede hacer cuando uno muestra estos intervalos de confianza, vamos a decir que está enfocado en cierto grupo. Vamos a decir que los residentes afroamericanos caminan más que los blancos y usted está derivando esa conclusión. Debe ver el intervalo de confianza que no hay algo común entre los dos grupos, opuesto de otros grupos en que el intervalo de confianza se sobrelapa. Como los residentes asiáticos, el intervalo de confianza sí se solapa, que quiere decir que no hay una gran diferencia. Si puede ver los intervalos de confianza, ya sea por edad o etnicidad, y esto es importante si está creando un programa basado en las necesidades de un grupo para poder comprenderlo como un ejemplo. Preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat, Eva. ¿Pueden levantar la mano? Sí, ya tienen preguntas o añadirlos. ¿Hay definiciones para el sur del condado, etcétera? Sí, entonces los códigos postales, las agrupaciones regionales, tenemos las agrupaciones, lo podemos poner en el chat, pero también puedo mandar el enlace con el correo de seguimiento. Son los mismos datos que usa el Departamento de Salud. Cada código postal serán agrupaciones de códigos postales. El grupo más grande es el norte del condado debido al espacio geográfico. Y voy a ponerlos como una referencia y están definidos por el Departamento de Salud del condado porque colaboramos con ellos sobre esas definiciones. Déjeme ver qué más. Tyler pregunta, ¿podemos filtrar los resultados para eliminar los resultados, para eliminar cualquier intervalo más alto, digamos, de 5%? No tenemos esa capacidad, así que hay que ver el indicador y tiene que fijarse en él, en el ícono de hamburguesa y dividir las líneas negras para fijarse. Pero voy a decir, sin embargo, en general, nuestro proveedor de la plataforma y los datos que manejamos localmente, a veces trabajamos con agencias que recopilan datos localmente y las incluimos en nuestra biblioteca. Esto pasa por un proceso de integridad de datos. Tiene que haber una cantidad mínima de integridad en los datos para que esté en la plataforma. Ya básicamente ha tenido un análisis básico de datos y eso, los intervalos aún cuentan una historia que usted puede comparar de los datos de su propia agencia o datos con que usted está trabajando con ciertos subgrupos. Esa comparación puede ser igual de importante como las brechas en los datos. Déjame ver en el chat. ¿Hay una mejor práctica, un nivel de confianza o varía sencillamente dependiendo en los... Sí depende, dependiendo de las encuestas del proveedor donde conseguimos los datos. Creo que realmente depende sobre lo que uno está tratando de cuál grupo o sobre cuál grupo está hablando o cuál tendencia quiere comprender mejor. Si son datos de apoyo, esto siempre es muy útil si tiene un intervalo más bajo de confianza. Entonces, a veces eso puede significar que uno va a la fuente listada aquí y decir, ok, estos son datos interesantes. A ver si voy a la fuente, porque el hecho de que tengamos algunos de los datos de la fuente no quiere decir que tengamos todos los datos. Para el American Community Survey, las estimaciones de cinco años son agrupaciones de cinco años y son bastantes estándares. Igual que las otras agencias que llevan constancia, entonces van a tener un intervalo más grande de confianza para una población más en riesgo que es difícil de monitorear y ver las tendencias y resultados. Probablemente va a tener intervalos más grandes de confianza y o cuán más pequeño, más. Lo siento no poder darle una respuesta clara, Patrice, pero cuán más usted conoce los datos, más sabe que hay que siempre hacer estas preguntas. Ok, entonces, si no hay más preguntas, voy a darle la palabra otra vez a Cristal. Solo quería decir algunas cosas. No tiene que recordar toda esta información en la cabeza. Hemos hecho un glosario visual. Voy a dejar de compartir mi pantalla y esto estará en el correo electrónico que le va a ayudar a algunos de los términos que yo usé. No los voy a revisar en detalle, pero los va a recibir en su correo. Voy a decir solo un par de cosas. Tome nota cuando está viendo datos en la prevalencia. La prevalencia le da una idea de la distribución en la población, lo cual le permite hacer comparaciones. El segundo término es ajustado por la edad. Van a ver muchos indicadores que dicen ajustado por la edad y eso significa que han tomado un indicador y lo han ajustado por grupos de edad. Le permite ver la prevalencia de una manera más normalizada y esto se utiliza principalmente con los datos de salud porque la edad puede influir los resultados. Las personas mayores, mayores por lo general experimenten más enfermedades que los más jóvenes. Puede referirse a este glosario para la distribución, el intervalo de confianza y también sobre las medianas. A veces va a tener una mediana. La mediana dice que la mitad de la población está más arriba de este número y la otra mitad más abajo. Y esto es útil en los indicadores económicos como ingresos porque algunos indicadores pueden desviar el promedio. Y luego, en Datashare, los subgrupos o los desglosios incluyen factores demográficos como raza o etnicidad y el condado usa códigos postales y el área del censo le permite dividirlo para ese nivel de detalle. Y voy a decir que Datashare es un gran punto de inicio como una línea de base que se pueden usar para las poblaciones que usted sirve. Y estos datos es más valioso si usted lo interpone con sus propias experiencias y sus propios datos de los grupos con quienes ustedes trabajan. Algunas mejores prácticas. Siempre utilice una combinación de datos. Considere la fuente y dar significado a los subgrupos y qué hace falta. Y según lo mejor que pueda, dar significado a los subgrupos. Y Cristal nos va a ayudar a practicar un poco. Gracias. Gracias, Eva. Entonces, ahora se lo vamos a dar a ustedes y van a tener la oportunidad de meterse en Datashare y ver algunos de los elementos que compartimos el día de hoy. Vamos a ver las fuentes de datos. Les vamos a dar más información sobre la tarea, pero también queremos que vean las tendencias o los puntos de datos que sean interesantes para usted. No es una prueba, un examen, es simplemente una oportunidad para profundizar y trabajar juntos. Entonces, vamos a utilizar algunos indicadores que seleccionamos para ustedes. Gisela los va a poner en el chat. Voy a compartir mi pantalla otra vez con otra ventanilla que podemos ver juntos. Entonces, el enlace que Gisela va a compartir en el chat le va a llevar a esta página web que es el tablero que creamos hoy. Hay cientos de indicadores, como dijimos, pero para el día de hoy le vamos a pedir que vamos a elegir los que se presentan aquí en el tablero, pero esperamos que después del día de hoy que les inspiramos para que haga su propia búsqueda. Voy a fijar el reloj contador por cinco minutos. Elija uno de estos indicadores que sea de interés para usted. La gente que tiene una fuente de cuidado de salud y su tarea es el periodo de medida, de medición y tener una perspectiva, algún descubrimiento y le vamos a pedir que compartan después de cinco minutos. Si tiene cualquier preguntas o se estanca, por favor, le mantén la mano, mándenme una pregunta en el chat y yo le voy a ayudar. Y vamos a tomar cinco minutos y sus tareas, elegir un indicador, búsquenle la fuente y esté preparado a compartir un descubrimiento. Nos vemos en unos momentos. Bien, entonces le vamos a dar la palabra a Eva a ver quién ha descubierto. Muy bien, ¿alguien quiere compartir el indicador que usted seleccionó y si tiene algún descubrimiento? Hola, buenos días. Yo puedo compartir. Soy Cristian con Families in Transition. Yo elegí el indicador de pobreza de los niños en el condado de Santa Cruz. Se midió del 18 al año 2022 y parece ser que está bajando y que quiere decir que la pobreza en los niños en el condado de Santa Cruz está bajando, así que eso es muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Yo puedo compartir? Sí. Entonces, yo elegí a ver, ¿dónde se fue? Yo elegí la proporción de ingreso a renta de los inquilinos y la fuente fueron gastos de los consumidores. La última fecha fue julio de 2024 y parece ser que estaba bajando del 2022 al 2024, pero también hice clic en, no sé, en otra cosa y vi que comparado a otros condados de los Estados Unidos, el condado de Santa Cruz está en el peor 25% de todos los condados. ¿Esto es el este fue el indicador de fuera? Este fue el el inquilino, el inquilino, el inquilino, la proporción de gastos a su ingreso en la renta y ese es el valor. Ahí es ese valor ahí estamos en el peor 25% y si uno más ahí ese en ese a lo mejor no sé cuál de estos a lo mejor fue el otro a lo mejor fueron condados en los Estados Unidos. si comparado a los condados de Santa Cruz digo en todo el condado Santa Cruz está en el peor 25% y este subgrupo no tiene no tiene el intervalo de confianza. Eso no lo no me fijé, pero aún así es debido a los colores muestra que no hay una diferencia significativa del valor en general, pero no tiene el intervalo de confianza y eso es posible debido al tamaño de la muestra y con estos para que puede tener los subgrupos y creo que vi una persona más que quería compartir sus indicadores a Patrice ese fue usted demasiadas pantallas muy bien gracias por probarlo ya se nos acaba el tiempo así que le voy a dar la palabra a Cristal estás en silencio gracias un par de le quiero anunciar algunos próximos talleres del grupo de core y de de ser en unas semanas vamos a tener una introducción al mapeo de poder presentado por Nicole Young y Nicole Lesson y en un mes vamos a tener otro taller sobre comprender los datos demográficos y antes de que se vayan hoy día queremos pedirles que hagan una pequeña encuesta llenen una pequeña encuesta y se le va a poner los enlaces en el chat y a medida que los llena Eva y yo nos vamos a quedar si tienen alguna otra pregunta algo que quiera compartir muchísimas gracias por su tiempo y ojalá que pasen muy buen día muy buena semana y esperemos verlos en futuros talleres muchas gracias